Yelatín Jan asocia los recientes acontecimientos de Turquía con el golpe militar de 1980, que para él significó sufrir detención y tortura. En aquel entonces, Jan estudiaba en Estambul y recuerda aquella época con un profundo dolor. Aquí me detuvieron. Me cortaron el paso dos autos. Salieron varios policías que se abalanzaron sobre mí. Me cubrieron la cabeza con una bolsa y me llevaron a la comisaría. Allí me interrogaron. Me golpearon la planta de los pies. Me dieron descargas eléctricas. Me colgaron. Me impidieron dormir y me insultaron constantemente durante dos días. En pocos días son detenidas 650.000 personas de izquierda como Jan, pero también liberales y kurdos. El 12 de septiembre de 1980 tuvo lugar el último golpe de Estado hasta ahora en Turquía. La cúpula militar toma el gobierno y declara la ley marcial. La plaza Taksim es símbolo de lo sucedido. La semana pasada volvieron a plantarse aquí soldados armados decididos a tomar el poder. Hoy en la plaza se hacen fotos de recuerdo. Una infinidad de civiles salieron a las calles a repudiar el golpe. La mayoría simpatizantes del presidente Erdogan, quien salió victorioso del intento de golpe. Nos encanta nuestro gobierno y nuestro presidente. Junto a ellos somos fuertes. Ahora nuestra vida volverá a su cauce habitual. Salimos fortalecidos de lo sucedido y nadie podrá doblegarnos. Yelatin Jan se siente aliviado por el fracaso del golpe desde un principio, pero no comparte el festejo de los seguidores de Erdogan. Lo considera un choque por el poder entre dos sistemas autoritarios, algo muy diferente a 1980. El golpe de hace 36 años no solo se dirigía al gobierno, sino a una gran parte de la sociedad, a los que luchábamos por un país libre y democrático, que éramos tanto estudiantes como empresarios. Pero el ejército decidió frenar este avance. Estos días en Turquía se habla poco de democracia. Las víctimas civiles del intento de golpe son enterradas al grito de ¡Alá es grande! Las fuerzas religiosas utilizan los funerales para demostrar su poder. Y por la noche, partidarios del gobierno patrullan las calles de las grandes ciudades. Y los soldados no deben volver a empuñar jamás las armas contra su propio pueblo. Aunque luego nadie les pida cuentas, nunca escaparán a la justicia de Alá. Muchas personas críticas con Erdogan temen ahora que la facción religiosa gane espacio en su gobierno. El golpe fallido les viene como anillo al dedo. Luego del intento de golpe, a Erdogan les será más fácil imponer sus ideas autoritarias y su sistema autocrático. Algo que para la democracia es por lo menos tan peligroso como un golpe de Estado militar. Durante más de 30 años, Jan ha luchado para que los golpistas de 1980 y quienes lo torturaron sean juzgados. En vano, pero opina que quizás así se hubiera impedido que el reciente intento de golpe tuviera lugar. Al margen de quien lo impulse, ningún golpe militar es bueno. En Turquía, los que al final sufren las consecuencias son siempre el progresismo y los kurdos. Yelatin Jan sigue fiel a sus convicciones, a pesar del golpe de Estado de 1980 y de los regímenes autocráticos posteriores. Tras el golpe, estuvo preso durante 19 años. Y está convencido de que los militares en el poder no son garantía de un Estado democrático, ni en Turquía, ni en ningún lado.